De este bien lejitos vengo, Santa Cruz para cantarte Que en tu corazón infleño, tengo un piquito de parte El almazo va a acoplar, al nacer cada mañana Y el carnaval se hace alombra, entre murgas y comparsas Santa Cruz en carnaval, tu belleza y simpatía Derroche de fantasía, noche y día sin cesar Santa Cruz en carnaval, eres rey de entre los mares Mil agujos de cantare, para vivir y soñar Esos ojitos que tienes, ay mi niña chicharrera Bien clavaditos los llevo, hasta el día en que me muera Por mucho que yo me aleje, el viento traerá en su canto Mi recuerdo fervoroso, Santa Cruz te quiero tanto Santa Cruz en carnaval, tu belleza y simpatía Derroche de fantasía, noche y día sin cesar Santa Cruz en carnaval, eres rey de entre los mares Mil agujos de cantare, para vivir y soñar Santa Cruz en carnaval Santa Cruz en carnaval Santa Cruz en carnaval Chicharrero, chicharrero, chicharrero de corazón Mueve tu cuerpo y dale al tambor Que el carnaval ya llegó Eo, 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 chicharrero, chicharrero, chicharrero de corazón Mueve tu cuerpo y dale al tambor Que el carnaval ya llegó Eo, eo, chicharrero, chicharrero, chicharrero de corazón Mueve tu cuerpo y dale al tambor Que el carnaval ya llegó Eo, eo, eo Mueve tu cuerpo y dale al tambor Mueve tu cuerpo y dale al tambor Mueve tu cuerpo y dale al tambor Chicharrero, chicharrero, chicharrero de corazón Mueve tu cuerpo y dale al tambor, que el carnaval ya llegó Chicharrero, chicharrero, chicharrero de corazón Mueve tu cuerpo y dale al tambor, que el carnaval ya llegó Chicharrero, chicharrero, chicharrero de corazón Mueve tu cuerpo y dale al tambor, que el carnaval ya llegó Chicha, 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 chicha Chicha, chicha, chicharrero Mueve tu cuerpo y dale al tambor, que el carnaval ya llegó Chicha, 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 chicha Chicha, chicha, chicharrero Mueve tu cuerpo y dale al tambor, que el carnaval ya llegó Oh, eh, oh, eh, oh Mueve tu cuerpo y dale al tambor, que el carnaval ya llegó Mueve tu cuerpo y dale al tambor, que el carnaval ya llegó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.